Señor Bolaños, bienvenido a la Comisión Constitucional, que no a los valores constitucionales que ustedes han decidido abandonar para desgracia a la nación del Estado Democrático y también de su partido. Yo voy a empezar pidiéndole un favor. Mire los retratos que presiden esta sala. Monárquicos y republicanos, creyentes y ateos, catalanes y castellanos y otros lugares de España. Juntos, los distintos forjaron una nación de ciudadanos libres e iguales. Sí, ahí está también Manuel Fraga, del que usted insinuó civilinamente el otro día que no había votado la Constitución. ¿Por qué lo hizo? Yo me quedé pensando. Una mezcla de desprecio a la verdad y de sectarismo. A usted esta alineación, tan ancha y realmente transversal, no le gusta. En su muro particular solo juegan los retratos de los que considera suyos, los rostros de su bloque. Siete, pongamos. Presidente Sánchez, el prófugo Puigdemont, el sedicioso Junqueras, el secuestrador Otegi, la comunista Díaz, aunque ahora está de capa caída, mejor la también comunista, además separatista Pontón. Quizá un tal Galindo, verificador experto en guerrillas. Y me faltaría uno. Venga, usted mismo. Un demócrata no coloniza una a una todas las instituciones del Estado. Y ahí va la letanía del escándalo. Deme un segundito. Consejo de Estado, exministra socialista, anulada por el Supremo. Consejo de Estado, exvicepresidenta socialista, volantazo sobre la amnistía de por medio, luego lo veremos. Tribunal Constitucional, doblete, exministro socialista y exdirectora general socialista. Fiscalía General del Estado, exministra socialista. Su sucesor, no idóneo, declarado por el Consejo General del Poder Judicial. El CIS, exsecretario de Estudios y Programas Socialistas, más gasto que nadie, menos aciertos que nadie. CNI, exsecretario de Estado socialista. AENA, exdiputado socialista. Red Eléctrica, exministra socialista. CNMC, exmarido de vicepresidenta socialista. CNMV, exmarido de vicepresidenta socialista, el mismo de la misma. INE, exsecretario de Estado socialista. Renfe, exsecretario general socialista. Indra, exjefe de gabinete de ministro socialista. ISPASAT, exministro socialista. Agencia EFE, exsecretario de Estado socialista. Correos, exsecretario de Estado socialista. Paradores, exministra socialista. Hipódromo, exdiputado socialista. Y seguro que se me queda alguno. Señor Álvaro de Toledo, ha pronunciado usted el discurso más ultra que se ha escuchado esta mañana. Y como a usted le gusta mencionar mis palabras y por tanto le gusta de alguna manera difundir mis marcos de pensamiento, le agradezco mucho que hable de la alineación, le agradezco mucho que hable de la postura de la Alianza Popular cuando se votó la Constitución, que le recuerdo que de los 16 diputados, 8 votaron que sí, 5 que no y 3 se abstuvieron. Y le agradezco mucho que utilice la terminología ultra que yo utilizo para referirme a ustedes en muchas ocasiones. Y lo digo, fíjese, con pena, porque a mí me gustaría que el Partido Popular fuera un partido centrado y moderado y europeo. Me gustaría. Pero lamentablemente escucho algunos discursos, como extractos de los que hoy ha pronunciado usted, y no veo un partido que sea moderado, no veo un partido centrado, no veo un partido liberal conservador de corte europeo. Veo un partido absolutamente abandonado a las ideas ultras que la ultraderecha defiende con ardor, pero que ustedes también lo hacen. Y esto realmente para la democracia no me parece ninguna buena idea. Y luego también, ¿se atreve usted a decirnos al Partido Socialista si somos o no somos constitucionalistas? Fíjese, a un partido, hablábamos antes que Alianza Popular tenía 16 diputados en aquellas Cortes Constituyentes, que 8 votaron a favor de la Constitución, 5 en contra y 3 se abstuvieron. El Partido Socialista tenía, si no recuerdo mal, 115 diputados o algo así. Los 115 votaron a favor. El Partido Socialista formó parte del consenso constitucional. Y usted se atreve a ponerlo en duda. ¿Sobre qué base? ¿No se da cuenta que no hay nada más anticonstitucional que usted nos diga a nosotros un partido que forma parte de la estructura, de la columna vertebral de este país, con el consenso que supuso la Constitución del 78, que usted nos dé carné de constitucionalista o no? Pero con todo el respeto, ¿quién es usted para darle carné de constitucionalista al Partido Socialista Obrero Español, que da mil vueltas a Alianza Popular y al Partido Popular en constitucionalismo? Señor Álvarez Toledo, ¿cómo es posible que usted haga este tipo de valoraciones? Yo reconozco públicamente ahora mismo, en esta sesión, que el Partido Popular, sin duda, es un partido constitucionalista hoy. Sí. Ha dado usted un listado de instituciones, en su opinión, colonizadas por el Gobierno. Mire, la democracia supone que esta Cámara, el Congreso de los Diputados donde reside la soberanía popular, los 350 diputados representan la soberanía nacional y la soberanía popular, votan la investidura de un presidente del Gobierno. Y ese presidente del Gobierno, con legitimidad democrática, legitimidad que nace en origen de las urnas, de lo que han votado los ciudadanos, pues, ese Gobierno, lógicamente, ha de hacer nombramientos para llevar a cabo su política. Cuando esos nombramientos los hace un Gobierno socialista, es la colonización de las instituciones. Y cuando los hace un Gobierno del Partido Popular, son todo personas idóneas. Se queja usted de que una exministra va a presidir el Consejo de Estado. ¿Qué opinión le merece que el señor Romay Becaria, exministro del señor Aznar, fuera presidente del Consejo de Estado? ¿Era exministro? No tengamos diálogo. ¿Era exministro? Y fue presidente del Consejo de Estado. A usted le llama la atención que un exministro y sea magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión le merece que un militante del Partido Popular presidiera el Tribunal Constitucional? El señor Pérez de los Cobos. ¿Qué opinión le merece? Habla usted del CIS. ¿Qué opinión le merece que una, que luego fue ministra del Gobierno del señor Aznar, señora Pilar del Castillo, presidiera el CIS? ¿Qué opinión le merece? Y pone, y pone el ejemplo de Correos. Y pone el ejemplo de Correos. Pues mire, claro, es que... Lo dejo esto en bandeja. El señor Feijó fue presidente de Correos. En concreto, ¿en qué estaba especializado? ¿En paquetería, en sobres, en franqueos? ¿Cuál era su especialidad? Por tanto, por tanto, quiero decir... Señor ministro, por favor. Se han respetado los turnos de todo el mundo. Han sido flexibles las intervenciones. Lo que no vamos a hacer es diálogos entre los intervinientes. No se van a hacer diálogos. Es mi manera de llevar la comisión. Y si no se acepta, se diga, es mi manera, que es flexible las intervenciones. Respecto a las intervenciones de todo el mundo, hagámoslo todo el mundo. Así nos vamos a entender y vamos a tener una comisión que, hasta ahora, yo creo que todo el mundo puede expresarse con libertad y de manera cómoda. Si entramos en diálogos entre los intervinientes, deja de ser una comparecencia y es otra cosa. Sí, simplemente lo digo. ¿Vale? Voy a continuar. Muy bien. Gracias, señor presidente. Señor Hernando. Señor Hernando, le llamo la atención. Le llamo la atención. Le llamo la atención. Llegamos aquí bastante rato. Vamos a estar mucho rato. Usted no está todo el rato. Haga el favor de no estar todo el rato interrumpiendo la comisión. Le advierto por primera vez. Le advierto por primera vez, señor Hernando. Le advierto por segunda vez, señor Hernando. No quiero ningún diálogo sobre este tema. Le advierto por segunda vez, señor Hernando. ¿Quiere que le advierta por tercera vez? ¿Sabe la consecuencia de advertir por tercera vez? Sí. ¿Quiere que le advierta por tercera vez? Señor Hernando, abandone la sala. Abandone la sala. Señor Hernando, abandone la sala. Señor Hernando, abandone la sala. A los servicios de la Cámara del señor Hernando, abandone la sala. Gracias.